¡Hey! Hola a todos, soy JonnyStoneGamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Half-Life Prospect. Bueno, en este video vamos a estar continuando con este juego. Actualmente estamos en el capítulo número 3, si no me equivoco, pero ahora no sale, no sé por qué. Estamos en el capítulo número 3, Combine Power Call creo que era. Y bueno, vamos a estar continuando este video, este juego. Y vamos a ver qué nos espera, ya empezamos mal. Empezamos con Grunts. No, con Grunts no, acá tenemos Combine en este juego, no Grunts. Grunts tenemos en el Half-Life 2, Episodes 3, bueno. Vamos a continuar. Más pendejos. Ok. ¡Qué buen Hedgehog! Buen disparo en la cabeza. Ok. ¿Dónde estás? ¡A la mierda! Todos los que se vienen. Ok. ¿Dónde están los Combine? ¿Tanto que venían? ¿Dónde están? ¡Mierda! ¡Duro de roer estos pendejos! Ok. ¡Qué basura de estas mierdas! ¿Por qué vienen tantas estas robocierdas de mierda? Odio estas basuras en este juego. En todos los juegos de Half-Life 2 odio las robocierdas. ¿Por qué mierda siempre vienen esas basuras? ¿En serio? Siempre vienen a joder. ¡Qué basura! Bueno. ¿Qué hago acá? Vamos a ir subiendo. Bueno. Espero que el juego me ande bien. Estoy ahora continuando este juego. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Un portal? What the fuck. Vamos a apretar. Y acá. Bueno. Carga el juego. Bueno. Vamos a ver qué mierda pasa acá. La verdad. Estoy medio olvidado de este juego. Yo a este juego Prospect lo he jugado solamente una vez. Y no recuerdo lo que pasa. Así que bueno. Ay. Perdón. Se lajea. Dale. Jefard. No te exites. Dale mierda. Ah. Bueno. Perdón. Ok. Vamos a seguir por acá. Eso creo. Acá hay vida. Bien. Vamos a ahorrar más vida. Más vida. Más vida. Muy bien. Excelente. Carajo. Un momento. Voy a tener que cortar. Ahí vengo. Ok. Vamos a continuar. Espero nomás que no tenga ningún inconveniente de nuevo. Estaban llamando a un teléfono. Por eso tuve que cortar. Y bueno. Vamos a ver. Esta parte ya está lleno de grunts. Si no me equivoco. Acá vienen comandes de todos lados. Estoy querido grunts. Porque estoy jugando al otro Half-Life. Que me confunde un poco. Muerte pendejo. Carajo. Me quedé sin munición de Magni. Si mierda. Me quedé sin munición de Magni. Au. Mierda. 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 Como rompen las pelotas. Estas mierdas. Las robocierdas. Ok. Fue buena esa. Au. Me explotó una granada y no la vi. Oye. Oye. ¿De dónde vienen tantas robocierdas? Extraño el arma antigra. Vea en este juego. ¿Quieres granada? ¿Quieres granada? Puta madre. Justo terminó. Justo terminé eliminando a todos. Creo. No. No es buena idea disparar con la shotgun. De lejos. Cabro. Bueno. Acá abajo. Debajo hay un montón de vida. Así que vamos a agarrarla. ¿Por dónde bajo? Por acá. Una escalera. Y bueno. Acá por acá. En esto abajo. En los estantes. Siempre hay vida. Hay mucha vida. Vamos a recoger todo lo que veamos. A ver. ¿Dónde hay más vida? Del otro lado supongo. Acá hay más. Me falta uno más de energía. Acá. Muy bien. Ahora vamos a volver a subir. Y vamos a... Bueno. Tenemos que llegar. ¿Para qué lado? A esa... A esa casita. Que se ve ahí arriba. Para eso vamos a subir. Y vamos a desactivar un campo. El cual se encuentra en este lado. En esta... En esta cosa. Puta madre. Otro pendejo había acá adentro. Qué mierda. Vamos a deshabilitar esto. Vamos a apretar ese botón. Y vamos a salir. Acá van a empezar a salir algunos raptores. Primero raptores de este juego. Y van a salir acá. Este pendejo. Au, au, au. Ah, no era esta la salida. Es por acá entonces. Van a haber varios raptores. Yo me escapo. No quiero lidiar contra todos. De verdad. Hay dos o tres raptores acá. No estoy muy seguro. Pero bueno. Bien, bien. Acá hay munición de shotgun y munición de la SMG. Ya tengo todo. Tengo vida, todo. Bueno, vamos a continuar por esta puerta. A ver qué nos espera acá. Muy bien. Creo que ya llevo seis minutos. Disparamos al mismo tiempo a la shotgun. Qué basura. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a seguir. Au, au, au. Puta madre. Ya no me queda munición. No me queda munición de rifle de pulso. Ahora sí. Ahora tengo más. Creo. Muy bien. Este botón. ¿Esto qué hace? No hace nada. Eso creo. Muy bien. Vamos a continuar. Mierda. ¿Por qué hay tantos? Bueno. Este juego tiene demasiada acción. Por lo visto. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a continuar por esta puerta. Au. Qué pendejada. Ah. Me atacaron de todos lados. Qué mierda. Oh, Dios. Otra vez de acá. Vamos a repetir esta parte. Acá habían un par de... Venían tres combine acá. Au. No tengo munición. No tengo munición. Ok. 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 Muy bien. A ver. Vamos a seguir continuando. Acá me habían matado. Creo. Sí. Le voy a disparar acá nomás. Dios. Ay. Qué pendejada. No pueden ser tan fuertes. Dios. No pueden ser tan fuertes. En serio. Este botón, ¿qué hace? Ah, abre esa puerta. Bueno. ¿Qué nos espera acá? Bueno. Tenemos bastante munición. Voy a borrar. Porque ya he pasado esa parte. Vamos a agarrar la vida. Y vamos a seguir escapando. A ver, ¿a dónde vamos? La verdad, estoy más perdido que no sé qué. Bueno, dale. Bueno, creo que ya llevo 10 minutos. Así que... A ver, ¿qué me espera acá? La verdad, no veo nada. Pero lo vamos a continuar en el próximo gameplay. Yo me quedo acá y vamos a continuar en el próximo video. Un like, compartirlo si os ha gustado. Y nos veremos en el siguiente video de este juego. Chau, chau. Gracias a todos. Bye. Los quiero. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.